Pues Laura vino con 10 años, ahora tiene ya 11, con un pequeño problema de... bueno, pequeño no, un gran problema de escoliosis y con una pérdida de la ortosis cervical y eso le producía pues muchos problemas de aprendizaje, problemas a la hora de psicomotricidad y problemas de comportamiento incluso con otros compañeros, pues porque ya no se veía segura consigo misma. Y la verdad es que ahora mismo hemos notado incluso un cambio, sobre todo empezó bastante rápido, sobre todo con el tema del lenguaje, la comprensión, que antes tenía varias serias dificultades y ahora le noto muchísimo más segura a la hora de la psicomotricidad, ella se atreve a hacer cosas que antes no se atrevía, como saltar de alturas más altas, hemos estado por la aventura y se ha montado en todo, o sea, ha quitado un miedo, se siente más segura en el mar, cosas que antes le daba miedo, entrar, nadar... Ella está cogiendo la confianza ya en el nivel corporal, pero ya en el nivel de hablar, de desarrollar un lenguaje, de tener una conversación, lo ha enriquecido, o sea, es que es impresionante, o sea, es que es... claro, estamos con ellas, vemos la diferencia y es que es impresionante. Y bueno, pues estamos muy contentos, ella sobre todo creo que mucho más, porque también ha desarrollado muchísima capacidad de hacer amigos, de relacionarse, que antes le costaba una barbaridad, el curso empezó como muy complicado para ella con este tema y ahora tiene muchos amigos, en vacaciones ha hecho amigos, ella está mucho mejor con lo que nosotros estamos encantados y te estamos muy agradecidos y por supuesto esperamos seguir viendo todos los avances que llegaran, que darán. Gracias, doctor Masmierdo.